Hola, bueno voy a hablar, sé decir hola en español pero voy a hablar en inglés porque tampoco sé decir mucho más, puedo pedir una cerveza pero poco más. Si no entendéis el inglés podéis utilizar unos auriculares para recibir la traducción. Aquí estoy para hablar de la humanidad y de tecnología. Cuando hablo, empecé a hablar de esto hace unos 5 años, hablábamos de la ética digital, nadie sabía lo que era, nadie entendía lo que quería decir, porque la ética digital es, bueno, cómo ves internet, se utiliza demasiado el móvil, pero a día de hoy lo que es curioso es que cuando hablamos del futuro de la humanidad, de nuestro futuro, porque la tecnología está en un punto en el que podemos decir que en 10 años no tendrá límites a su capacidad. Por ejemplo, lo que estamos viendo con los teléfonos inteligentes a día de hoy, eso será una tontería comparado con lo que vamos a ver dentro de 10 años con la realidad aumentada y la mayoría de nosotros trabajaremos en un espacio de realidad virtual y en unos 15 años podremos conectarnos directamente a internet, esto no es ciencia ficción. Hace 10 años pensábamos en la ciencia ficción y pensábamos que eso era WhatsApp. Las cosas que estamos viendo y esto es lo que estamos hablando, la humanidad y la tecnología están convergiendo en términos técnicos, en términos espirituales ya es otro tema. Yo no soy religioso, pero esto es interesante, es un tema interesante. Cuando pensamos qué son los humanos y qué son las máquinas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, claramente podemos ver que esto es nuestro segundo cerebro, nuestro cerebro externo, es donde tenemos las cosas. En 10 años quizás esto va a ser nuestro cerebro principal, no nos vamos a poder levantar por la mañana si no nos conectamos a nuestro cerebro. Esto va a ser un momento muy triste, porque si pensamos en lo que está pasando aquí en nuestro mundo, es que todo va a cambiar en 20 años mucho más que en los 300 años anteriores y yo creo que el 90% de esto es bueno. Podemos ganar al cáncer quizás en 20 años o en 30 años, no vamos a tener problemas de escasez de comida ni de energía, vamos a tener una sanidad barata. Bueno, esto es como el nirvana, es el paraíso. Richard Branzo ha hecho una inversión en una compañía que hace carne artificial en un laboratorio. Es carne de verdad, pero crece en un laboratorio. Ahora cuesta 1000 euros un kilo, pero bueno, si esto funciona, vamos a poder alimentar a todo el mundo. Bueno, si la distribuimos, claro, y si baja el precio a 10 céntimos, pero estas son todas las tendencias. Es decir, el Big Data, la inteligencia artificial, ya es algo que nos vuelve locos. Cada día hay una innovación nueva, siempre hay alguien que está lanzando algo nuevo, que va a ser la nueva tecnología del futuro. Y lo que es importante es que esto puede ser el paraíso o puede ser el infierno. Pero a la tecnología no le importa lo que vaya a ser. La tecnología son máquinas. Solo le importa la eficiencia, la eficacia, que las cosas funcionen. La tecnología no tiene un código moral, simplemente hace que las cosas funcionen. Y si la misión es hacer clips para papel, pues es lo que va a hacer, si puede. Cuando nosotros vamos por el bosque caminando y pisamos 5000 hormigas, bueno, nosotros no lo notamos, son hormigas. Hormigas hay muchísimas. Entonces en el futuro quizás la tecnología nos va a pisar por accidente. Esto es una discusión muy importante, tenemos que pensar quiénes queremos ser. Si queremos tener el paraíso con la tecnología, entonces vamos a tener que hablar de qué es lo que significa. Entonces vamos a hablar de política, de cultura, del contrato social, de ética, de economía. No solo vamos a hablar de dinero. Si tuviéramos que utilizar todas las tecnologías que tenemos para ganar dinero, entonces podríamos hacer 500.000 billones de dólares conectando nuestro cerebro a Internet. Pero no queremos hacer eso, queremos un mundo en el que la longevidad sea estándar, que podamos llegar a los 120 años de edad y haya personas que puedan vivir hasta siempre utilizando la tecnología. ¿Cómo nos queda esto de lejos? 50 años. Pero imaginad que si llegáramos a los 120 años, si esto va a ser, es lo que podemos conseguir si tenemos dinero, esto sería la primera razón para el terrorismo. Es decir, si los ricos pudieran vivir 120 años y los demás viviéramos 60 años porque no tenemos los mismos recursos económicos, podría ser el paraíso, podríamos ser como dioses. Perdón si son religiosos, pero entes sobrenaturales. Pero podríamos, podría ser el infierno, un mundo en el que todo está conectado a un algoritmo gigante. Nuestro seguro, nuestra sanidad, nuestros medios, nuestros contenidos. Mirad lo que ha sucedido con los medios sociales. Estos son los medios sociales, las redes sociales. Los medios se han pervertido para convertirse en un algoritmo. ¿Qué pensáis que en los últimos 10 años hemos tenido esta gran ola de fascismo en Europa? Esta polarización. ¿Por qué tenemos esto? Probablemente por las redes sociales. Y antes de esto pensábamos que era algo genial, nos encantaron las redes sociales. Pero si pensamos con una visión un poco más amplia, más hacia atrás, este caso, este tema, no podemos ir hacia atrás en la tecnología. Si vamos a inventar cómo luchar contra la diabetes o el cáncer, utilizando la tecnología, si podemos salvar a una sola persona, bueno, ya es un argumento bastante fuerte. Tenemos que hacerlo. Pero si inventamos estas tecnologías, también tenemos que asegurarnos de que son seguras, distribuidas en igualdad, accesibles para todo el mundo, y que hay un propósito ético de qué es lo que hay que hacer. Porque la misma tecnología que puede luchar contra el cáncer, puede construir un supersoldado. Y por supuesto no queremos que haya supersoldados, no queremos soldados en general, pero mucho menos supersoldados. Pero esto es que la tecnología no tiene ética. Tim Cook, el CEO de Apple, dio una charla en Bruselas hace unos días, y habló sobre la ética digital y la protección de los datos, y teniendo en cuenta que él es el CEO de la compañía más rica del mundo, esto es lo que dijo. Esto es vigilancia. Y todos estos datos personales solo sirven para enriquecer a las compañías que los recopilan. ¿De qué compañías están hablando? Bueno, pues él no está hablando de su compañía, porque Apple no se centra en eso. Pero lo que tenemos hoy en los medios, en la comunicación, es vigilancia, en gran parte. Muchas veces también es lo contrario, es libertad. Pero mirad, por ejemplo, en Turquía, la misma tecnología que utilizaron los turcos para expresarse, ahora se utiliza para meterlos en la cárcel. Así que la tecnología tiene ambos aspectos. Esto es una discusión muy importante también en Telefónica, donde estamos. Y, por cierto, quiero dar las gracias a la Fundación Telefónica del Foro de la Cultura por invitarme. Pero, por ejemplo, hay una propuesta de ética de la inteligencia artificial. Esto es un gran tema. La gente habla de nuevas legislaciones que necesitamos. Y lo más importante es que no deberíamos dejar que la tecnología decidiera qué es lo que tiene que ser el futuro. Si miramos a nuestro alrededor a día de hoy, yo trabajo con muchas otras compañías de tecnología. ¿Y quién decide las conversaciones del futuro? No somos nosotros, no es el gobierno, no son las personas, no son los partidos políticos, son las compañías de tecnología. Las compañías tecnológicas están contando la narrativa del futuro y lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, IBM. No deberíamos dejar que la historia de nuestro futuro la contraran las compañías que construyen software. Esto es una historia humana. No es un tema de marketing ni de ventas. Pensad en la ética de la inteligencia artificial. Hace unos días Tim Berners Hill publicó un nuevo contrato para la web. Esto es la WWF Foundation. Esto es el tema más importante del año. Dijo que la ética digital es el tema número uno para 2020. Gartner es una compañía, una organización de compañías tecnológicas que hablan de realidad virtual, cloud computing. Y ahora están hablando de que en la tecnología lo más importante ahora mismo es la ética. Y lo digo en el sentido positivo. No es que vamos, no somos unos aguafiestas, sino que, ¿cuál es el objetivo de tener tecnología si no podemos ser humanos? ¿Cómo vamos a tener consumidores contentos si somos robots? El sistema se pervierte a sí mismo de esta manera. La ética digital es una diferencia entre lo que es posible en tecnología, en términos tecnológicos, y lo que es deseable, lo que es bueno para los humanos, que es lo que nos da felicidad. Bueno, ¿qué es la felicidad? Eso también podremos estar hablando cinco horas sobre ello. Pero, ¿el forrecimiento social, esto es bueno para nosotros, o es bueno o estamos controlados por una inteligencia artificial? ¿Dónde tenemos que parar? Estamos en un mundo de cambio exponencial, y el problema es que la tecnología es exponencial con todas estas máquinas, y nosotros no. Así que, si lo intentamos, incluso si tenemos 15 años, podéis hacer las cosas mucho mejor que yo, pero no vais a tener una capacidad exponencial como las máquinas, sino, podemos ver el cloud computing, en 10 años vamos a tener una máquina que combine la capacidad computacional de todos los cerebros virtuales del mundo. Esto es una capacidad ingente que puede ser muy útil si sabemos utilizarla. Entonces, estamos en un punto angular, en una piedra angular de todo esto. Einstein ya habló de esto en los años 60, del siglo pasado, pero ahora esto ha sido, es verdad. Tenemos que asegurarnos de que utilizamos la tecnología de una manera que nos sirva para nuestros propósitos, es decir, para ser mejores seres humanos, y no para ayudarse a sí misma a ganar más dinero. Esto, si no, es lo que se llama el dilema de Facebook. Facebook era un sitio en el que nosotros teníamos un propósito, y ahora se ha convertido en algo que tiene su propio fin. Es un sitio en el que nosotros somos el contenido para generar muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares con datos, y encima nos están haciendo adictos. Los datos son el nuevo petróleo, y la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Esto es lo que están siguiendo todas las compañías tecnológicas. Datos, inteligencia artificial, cloud computing, una compañía que da conectividad. Esto es parte de todo este imperio. Aquí hay una fiebre del oro de 50 trillones de dólares. Es decir, esto hay un gran huracán de conectividad. Aquí podemos ver estas compañías, este ranking, las 10 primeras, tienen más dinero que el PIB de Francia. Han multiplicado por 3 su valor en 4 años, son las compañías más ricas del mundo, pagan menos presupuestos, y están más organizadas para las consecuencias de la tecnología, y ganan 40 veces más dinero por empleado que una compañía tradicional. Y el salario de Facebook, media, son 42.000 dólares. Es decir, ¿cuánto esto significa? Por ejemplo, en Indonesia, por ejemplo, son 5.000 dólares, y todos los indonesios están utilizando Facebook. Mirad el Internet de las cosas. Mirad qué cifras también la inteligencia artificial. ¿Creéis que van a decelerar su ritmo de desarrollo estas empresas tecnológicas porque sea dañino para nosotros sus consecuencias? Es como decir que las compañías petroleras van a dejar de sacar petróleo porque hace daño a la capa de ozono. Bueno, pues es lo mismo. Todas estas máquinas pueden pensar, pueden escuchar, pueden hablar, pueden aprender. Así que antes de preocuparos demasiado, cuando pensamos en esto en términos humanos, esto no es, cuando nosotros hablamos, esto no lo hacen las máquinas, no piensan como humanos, y no lo van a hacer durante al menos unos 50 años. No es eso. Pero con el pensamiento de máquina ya es suficiente, porque ahora tenemos la inteligencia artificial que está actuando en muchos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, en la traducción de idiomas, en los call centers, en los debates, en el reconocimiento de voz. Es decir, la computación está subiendo cada vez más hacia arriba. Y nosotros utilizamos la inteligencia artificial todos los días. Con el Google Maps, con el email, con Tinder. No, por supuesto, vosotros no utilizáis Tinder. Esos son otras personas en otros sitios. Pero, como veis, aquí hay un nivel que hay una diferencia. Va a ser difícil para las máquinas hacer cosas que necesitan la ingenuidad humana. Y eso es lo que vamos a esperar para el futuro. Si esa línea va subiendo, va a subir en el futuro. Pero ¿hasta dónde? No sabemos hasta dónde, pero lo que queremos saber, lo que no queremos es la AIGI, que es la Inteligencia General Artificial. Que eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos generalmente inteligentes y no queremos que las máquinas lo sean. Una máquina con un cociente internacional de mil millones en inteligencia general humana va a ser el fin de la humanidad. Nosotros nos convertiríamos en los caballos de la era digital. Entonces, la asistencia a inteligencia artificial, pues bueno, eso está bien. Nos pueden ayudar a hacer las cosas. Por ejemplo, esto ya lo estamos viendo. Putin ya ha dicho que esto es lo que quiere. Bueno, él dice muchas cosas. Pero dice que quiere asegurarse de que Rusia es el número uno, igual que China quiere ser el número uno, no sé cómo está España, pero esto es un gran debate ahora mismo, porque estamos llegando a una explosión de la inteligencia. Una máquina puede hacer cualquier cosa. El otro día me llamó la atención, porque vimos un robot que podía hacer implantes dentales. Es decir, era un dentista, podía ser un dentista. Esto era una operación que se hizo en Japón, donde la máquina lo hacía todo por sí misma. Bueno, yo no me arriesgaría a sentarme en ese dentista, pero lo vi. Así que esto es una cuestión principal. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las cosas que nos convierten en humanos? Yo creo que vamos a necesitar una moratoria sobre la inteligencia general artificial, no la inteligencia artificial normal, que puede ser revolucionaria, pero que está bien, pero una máquina que piense como nosotros, yo creo que eso es una mala idea, porque si no podemos tener la meta de inteligencia, es decir, conectarlo todo. Esto es lo que las compañías telefónicas hacen. Lo conectan todos. Ahora vamos a tener miles de millones conectados. Es decir, vamos a tener un nuevo sistema neuronal. Esto es lo que es un cerebro. De hecho, Google lo llama cerebro. Tiene cinco, seis, incluso hay un proyecto europeo, de cerebro europeo. Y esto nos plantea algunas cuestiones. La seguridad, la privacidad, los derechos, la sostenibilidad. Yo esto lo llamo cuestiones menores, porque cuando hablamos con las compañías sobre el futuro, estas son cuestiones de las que se habla después de tomar unas cuantas copas. Porque primero se toma la cena y luego hablamos ya de moral. Porque esto no es sostenible. En diez años vamos a ver que esto es una realidad. Y entonces, vamos a decir, ya, ahora ya no podemos tener seguros. Porque el sistema sabe que yo fumo. Yo no debería fumar, pero bueno. Y Tim Cook también dijo que la tecnología puede hacer cosas muy buenas, pero no las quiere hacer. Eso es porque no quiere nada la tecnología. Si la tecnología tiene que hacer cosas buenas, nosotros tenemos que obligarla a hacer cosas buenas. Tenemos que tener los gobiernos, las políticas adecuadas. Cada político necesitaría tener un carnet de conducir, pero de político. Yo creo que tendrían que hacer un examen cualquier persona que esté en un puesto político, desde lo local hasta lo nacional, tendríamos que pedirle ese carnet. Es decir, puedes hacer, puedes tomar las decisiones que hay que tomar, porque ahora vamos a estar en un mundo que no solo vamos a hablar de y si, y si pudiéramos hacer algo. El nuevo debate es por qué vamos a hacerlo. Y esta es la pregunta que está intentando responder telefónica. Con este debate sobre ética digital, ya no es una cuestión la viabilidad técnica, sino porque esto ya no es sostenible. Las redes sociales se basan en la adicción. Tienen muchos neurocientíficos intentando averiguar cómo podemos mantener a los usuarios utilizándolas. Ellos van haciendo burbujas de filtrado y son un peligro para la democracia. Si estas compañías, estas redes nos quieren ayudar, que nos ayuden a pagar a periodistas, que paguen a los periodistas por trabajar en Facebook. Y luego vamos a ir al futuro y vamos a ver el mismo problema con la energía verde. A nadie le importaba las consecuencias del nuclear, del petróleo, del CO2, hasta que hemos visto los problemas. Y ahora tenemos 400 ppm y el cambio climático. Esto lo hemos visto y va a pasar lo mismo con la tecnología. Las externalidades de la tecnología, la vigilancia, el pensamiento de las máquinas, tenemos que ocuparnos de esto. Porque si no, vamos a vernos en el mismo problema que tenemos ahora con el clima. En 10 años nos vamos a sentar dentro de 10 años y vamos a decir, oye, tenemos 1000 ppm por culpa de la producción digital y entonces tendríamos que haber hecho algo. Entonces yo propongo esto, este consejo de ética digital que tendríamos que crearlo una organización de 80 o 60 personas por todo el mundo que tienen un buen sueldo para hacer el trabajo de pensar de qué es exactamente lo que queremos. Y os llamaría la atención lo de acuerdo que estamos. Incluso si incluimos a China, a los Estados Unidos y a Rusia. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Porque la mayoría de nosotros, el 99% de nosotros queremos ser humanos. Hay un 1% que quiere ser sobrehumano. Y esto es lo que vamos a ver mañana en Burgos. Pero, esta es la cuestión. ¿Cómo volvemos a incluir a los humanos aquí? Y esto, como nos va a decir Erling, esto tiene que ver con el silencio, con el misterio, con las secuencias. Tenemos que perfeccionarnos, tenemos que crear un EPI para la humanidad. Un API para la humanidad. Una protección para la humanidad. Esto necesita unas inversiones, necesita el dinero, a todo el mundo le gusta la comodidad. ¿Qué pasa si no podemos ser humanos? ¿Para qué queremos la comodidad? Los mayores riesgos a día de hoy no es que nos vayan a matar los robots. Ese es un peligro. Dentro de 50 años lo será. Pero el mayor peligro es que nos convirtamos en robots. Seamos vagos, dejemos de pensar, dejemos que hagan ellos el trabajo. Y eso va a afectar nuestra educación. No solo vamos a hablar de una educación normal, sino una combinación de las dos. Humanidad, ética, creatividad, imaginación. ¿Por qué ya no se les enseña música o arte a los niños? O deporte, o filosofía. Eso ha sido una estupidez. Esto es lo único que nos hace humanos. Y ahora lo eliminamos. Ahora les enseñamos a ser máquinas. Si les enseñamos a ser máquinas, nunca van a tener un puesto de trabajo en su vida. Porque las máquinas ya no son estúpidas. Es muy importante que esto esté al mismo nivel, a 50 y 50. La ciencia y todo lo demás. Porque esto es lo que pasa. Tenemos las mismas cartas que hemos tenido durante miles de años, pero estas son las cartas de la tecnología. Es decir, no tenemos muy buenas cartas. Así que tenemos que invertir en la humanidad tanto como en la tecnología. Esto es más fácil de decir que de hacer. Luego hablaremos de ellos. Pero bueno, lo voy a resumir diciendo que esto es el futuro que viene. La tecnología va a estar por todos los lados. Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Computación Cuántica, Blockchain. Es decir, podría seguir diciendo cosas durante horas. Pero estos son miles de billones de dólares, pero tenemos que pensar cómo hacer que la humanidad esté por encima de la tecnología. Porque el propósito de la tecnología es hacernos felices a nosotros, no a sí misma. Y aquí es donde estamos. Así que es muy importante. El futuro puede haber unos humanos extraordinarios por encima de una tecnología extraordinaria. Y pensad en esto. Tenemos que colaborar para conseguir esto, para conseguir llegar a ese punto.